El PRI no protege ni protegerá a nadie. Quien incurra en algún delito deberá enfrentar la ley, sentenció Marco Polo Aguirre al ser cuestionado sobre el video donde aparece Salma Carrum y un presunto líder delincuencial. Quien cometa un ilícito que se le aplique la ley. Aquí nosotros el PRI no ha apoyado ni apoyará a nadie que cometa ilícitos. El líder del PRIismo en Michoacán dijo que su partido no es el único en caer en este tipo de escándalos y recortó cuando el exdiputado Julio César fue sacado del Congreso en la cajuela de un vehículo para evitar la acción de la justicia. Yo le quiero decir que el PRI se contrasta a los diferentes partidos porque yo me acuerdo todavía cuando el PRD metió a un diputado a su cajuela para poderle dar fuero. Después de la consignación de Rodrigo Vallejo Figueroa, quien ingresó la noche del domingo al Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiago en el Estado de México, Marco Polo Aguirre dijo que los casos no afectan a su partido porque son conductas personales. El PRI va más allá de eso. El PRI no le va a afectar porque es un partido de estructuras de gente cercana a la gente. Nosotros creemos, no podemos hacer sentencias a priori. Tiene que haber un resultado, en su momento una sentencia de las autoridades. El presidente del tricolor en la entidad reiteró que no existirá más impunidad en Michoacán como la que existió cuando otro partido gobernaba. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.